En cuanto a la presencia nuestra del partido del día de ayer entiendo que mis valoraciones en cuanto al desarrollo del juego no le aportan nada significativo en el marco de lo público es decir, pude encontrarme con la gente me pareció un estadio extremadamente cálido pude percibir y palpar la fidelidad y la lealtad del hincha de Menelec tal vez en un momento que no sea el mejor pero en cuanto a la descomposición del juego entiendo conveniente y necesario poder realizarlo en forma conjunta con el plantel profesional Buenos días Esta no es cierto pude acompañar tanto al entrenador que usted señaló a Claudio como a Javier Torrente que fueron ayudantes directos de Marcelo Bielsa Igualmente uno cuando es convocado por una institución en este caso MLE lo primero que asume es el compromiso de construir un proyecto futbolístico en eso uno lo que hace es reparar en la idea del juego que es lo que a mí me identifica como entrenador que tiene que ver con mis creencias con las cosas que me componen como técnico pretendo que mis equipos sean protagonistas que puedan tener un acento estrictamente ofensivo que puedan estar compensados por una estructura defensiva que soporte aquello que perseguimos que es instalarnos en el campo rival y intentar brindar espectáculo Ahora, esa idea del juego debe estar vinculada a la institución que nos convoque es decir, en este caso siento que hay compatibilidad con la historia de MLE con los equipos que han compuesto los años de esta gran institución y que en esa compatibilidad ofreceremos un modelo de juego que implique asumir riesgos defender lo más lejos de nuestro arco posible e intentar disponer del balón la mayor cantidad de tiempo para poder controlar elaborar y finalizar esa es la manera que tengo de sentir y la tarea de un entrenador es poder ofrecer ese proyecto a un grupo de futbolistas que tiene ese registro a un grupo de futbolistas que representa una camiseta sumamente importante y relevante para la historia del fútbol ecuatoriano y que conoce muy bien qué es lo que persigue MLE así que estoy con expectativas de poner en marcha y de poder desarrollar nuestro trabajo en el día de mañana en el primer encuentro con los jugadores un plantel puedo asumir que que vamos a gestionar un plantel compuesto por futbolistas de jerarquía y en cuanto a la forma o ese modelo que describí anteriormente si hay variaciones y modificaciones se irán haciendo efectivas con el transcurso de las sesiones de entrenamiento es decir, poder anticipar eso sería muy prudente de mi parte mañana empieza a rodar el proyecto deportivo hemos tenido tiempo para poder analizar en forma exhaustiva las capacidades del plantel pero también reconozco que un entrenador empieza a conocer a sus futbolistas cuando comparte la tarea en campo a partir de ahí Emelec podrá sufrir variaciones en cuanto a nombres y a esquemas pero en primer lugar buscaremos poder potenciar y aumentar las capacidades de estos jugadores y encontrar los intérpretes que representen el modelo de juego que nosotros proyectamos siguiente pregunta ¿no?